Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son los viajes, de exploración y los adelantos en la navegación. Hasta arriba, pon atención que empezamos. A lo largo de la Edad Media, los marineros se guiaban durante el día con la ayuda del sol. Y por la noche, observaban la estrella polar que les indicaba el norte, con lo que podían conocer su posición en el mar. Sin embargo, sus cálculos eran poco precisos, por lo que resultaba más seguro navegar cerca de las costas. Gracias a los mapas de los mares llamados portulanos, los marineros podían recorrer mayores distancias sin perderse. La navegación del siglo XV cambió con el uso de la brújula, un instrumento que señala la ubicación del norte. Es un invento chino que los europeos conocieron gracias a los árabes. Además, con el astrolabio podían determinar la posición de un barco en el mar con base en una cuidadosa relación de medidas entre los astros. El astrolabio y la brújula se utilizaron en los barcos más grandes, debido a que podían recorrer mayores distancias y cargar cañones, razón por la que se volvieron navíos de guerra. Este tipo de embarcaciones llamadas carabelas, galeones y caracas fueron empleadas por los españoles y por los portugueses. Gracias a los adelantos tecnológicos y aprovechando su ubicación geográfica en la península ibérica, España y Portugal se aventuraron a realizar largos viajes. Una de las razones para emprender estos viajes de exploración fue que los otomanos conquistaron Constantinopla, con lo que tomaron el control del comercio entre Europa y Oriente. Entonces, los reyes de España y Portugal pensaron en la posibilidad de llegar directamente a Oriente. Para conseguirlo, debían navegar por dos rutas antes no exploradas. La primera, por toda la costa del continente africano hasta rodearlo por el sur y la segunda hacia el oeste, cruzando el océano Atlántico. No sabían que ahí estaba América. Y también se consideró una tercera, la posibilidad de llegar a Oriente por el norte, cruzando los hielos del océano Ártico, pero fue descartada. Los portugueses fueron los primeros en explorar las rutas desconocidas y navegar a lo largo de la costa africana. Los viajes de exploración empezaron a principios del siglo XV. El avance fue lento. Tuvieron que pasar 60 años para que consiguieran llegar al extremo sur de África, específicamente al Cabo de Buena Esperanza, hazaña que llevó a cabo Bartolomé Díaz en 1488. Ahí se fundaron pequeñas colonias y se entablaron relaciones comerciales con los habitantes de la región. Diez años después, Vasco de Gama siguió la ruta de su compatriota y logró desembarcar en Calicut, India. De esta manera, los portugueses consiguieron su objetivo. Los españoles optaron por navegar hacia el oeste, expedición que implicaba cruzar un océano que nadie había navegado en toda su extensión, el Atlántico. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y echa un vistazo a la página web de nuestro canal que la actualizamos cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.